Hola que tal amigos de Club Nintendo, vamos a hacer el unboxing de Pokémon Black 2 para la Nintendo DS y el Pokémon White 2, estos unboxing que les había prometido, ahora se los traemos, como pueden observar, completamente nuevos y sellados, ambos juegos, y vamos a proceder a los unboxing, aquí tenemos ya nuestro abrejuegos, y vamos a comenzar con el Pokémon Black 2, muy pronto les voy a hacer el unboxing de Pokémon Y y Pokémon X, todavía les debo estos unboxing, y por ahí otros unboxing como los cabellos del Zodíaco, y entre otros juegos. Comenzamos con el Black 2, lo vamos a abrir en estos momentos, se nos hace un poco, aquí está, difícil, la abertura del juego, para no engañarlo en la caja. Ahí están. La verdad estos juegos son bastante difíciles de conseguir, porque ahorita solo están en venta los que están recientes, que es el Pokémon X y el Pokémon Y, y pues aquí veamos que traen los manuales clásicos, este trae como un código de descarga, que vamos a poner por acá, se me acaba de caer el Mario por ahí, aquí traen los típicos manuales de la Nintendo DS, el típico manual del Wi-Fi, y aquí está el, el, la revista del Pokémon, la verdad esta revista de los juegos actuales ya están escaseando de estos, ya lo hacen más digitales, y pues como siempre, para un coleccionista es importante y imprescindible que esté la revista, aquí está el juego de Pokémon Black 2, como pueden ver, se extraña bastante que tengan el cartucho de color, como las versiones anteriores del Game Boy Advance, el Game Boy Color, se extraña bastante, ahora vamos con el unboxing de Pokémon White 2, para el Nintendo DS también, lo vamos a abrir por acá, la verdad están bastante difíciles de abrir estos juegos, estos están un poquito más, más fácil que el anterior, veamos, quiero ver, ustedes siempre abranlo con cuidado, para que, mantengan su, su plástico, vamos por acá, vamos por acá, y aquí está el Pokémon White 2, como siempre traen el código, los códigos de Nintendo, vamos a poner por acá, este trae un código bastante especial, de Genesteak, y los típicos manuales de Nintendo DS, sobre información y seguridad, como por acá, el de Wifi, y aquí está, este manual, la verdad, estas son las versiones que más me gustan, porque como que se ha perdido bastante, aquí el, sentimiento de Pokémon de las primeras generaciones, en la, de la sexta, y aquí está pues el manual de, Pokémon White 2, y aquí está el juego, aquí lo pueden observar, y este ha sido el unboxing, vamos a poner aquí los, los manuales, de ambos juegos, de ambos juegos, que la verdad, están bastante geniales, y si se lo pueden conseguir ahorita, pues, mi recomendación es que lo hagan, ya que está el Pokémon White 2, y el, y la aplicación para transferir los Pokémon, y si tenerlos, todos, los seficientes y algo, esto ha sido el unboxing de Pokémon White 2, y Pokémon Black 2, eh, para todos ustedes, amigos de